Y ahora en cobertura gastronómica a cuatro tiempos, le damos la bienvenida a Gabriela Escobar de The Box Catering, que nos trae todo un display de ingredientes. Bienvenida, Gabriela. Hola. De verdad que estamos felices de tenerte aquí, además de que a Javier le encanta tener todas estas cosas tan deliciosas. Entonces, cuéntanos un poquito qué tú vas a empezar a prepararnos. Bueno, hace mucho calor, ¿verdad? Claro, aquí siempre hace calor porque es fogón y oro. Todo en este tiempo es tropical. Tropical. Entonces vamos a decir que vamos a hacer un risotto tropical, pero no el tradicional, sino vámonos con la onda fit, no tanto arroz y todo eso, sino un poquito de cuscuz. Ok. En vez de la base que es el arroz. Que el arroz. Entonces, aparte de eso, vamos a hacer un salmón con hierbas, glaseadito, con un toquecito de papitas, con un toquecito de trufa, aceite de trufa. No mucho porque es muy fuerte, pero un toquecito. Entonces, tú después nos vas a ir enseñando. Entonces, ¿qué vamos haciendo primero? Vamos a empezar a hacer después. Ayúdame, ayúdame. Ok, empezamos con... Entonces, vamos, obviamente, un poquito de cebolla. Ya antes le echamos un poquito de aceite verde. Ok. Que eso es... Entonces... Subo un poquito. Sí, por favor. En lo que vamos haciendo la cebollita. Ahí sabemos como ya te cae el... Ok. Entonces, vamos a ir hablando un poquito de The Box Catering. ¿Cuándo nace The Box y por qué el nombre? Hace tres años, tres años y medio, empezó The Box. Yo heredé todo esto a base de los estudios y de mis padres, que son cocinero hasta más no poder. Pero, hace tres años, yo quería en la Onda Fit, como siempre ahora eso está más de moda ahora, yo quería... O sea, yo siempre comía en la oficina. Entonces, yo quería como comer saludable. ¿Y por qué no? Entonces, lo chulo... Entonces, vamos salteando lo que son los hongos. Y ahora sí le echamos otro toquecito de aceite verde. Entonces, sígueme contando. Tú querías comer saludable en tu oficina. Exactamente. Entonces, yo dije, oye, todos mis amigos, todo el mundo, comer en la calle, comer en la calle, comer en la calle. Pero, entonces, creé lo que son The Box, que yo tengo como servicio en mi catering. Entonces, te llega la comida, comida casera, saludable, depende de tu dieta. Por ejemplo, yo tengo un cliente que es hígado graso y ahí mismo su nutricionista me manda su dieta. La gente que está en fit ahora entrenando, en musculatura y todo eso, también proteína, carne, carne, carne. Y así creé lo que se llama The Box, que The Box es la caja que te llega de almuerzo o de cena. Con su merienda, me dijiste. Exactamente. Entonces, después de ahí, es todo servicio de catering. O sea, para eventos, para... Tengo unos desayunos chulísimos también. Pero eso te iba a decir que me contara. Cuéntame, entonces, cómo son estos desayunos. Yo te llamo y te digo, Gabriela, quiero mandarle un desayuno a... A la enamoradita. A un enamorado. Entonces, ese desayuno viene en un box grandote con una bandeja. Interrupción. Vámonos con los camaroncitos. Son black tiger, me encantan, grandes. Entonces... ¿Ya tú lo tienes sazonado? Sí, eso ha sido previo sazonado con pimienta, sal al gusto del comensal. Entonces... Aquí podemos abrir nuestra caña con los camarones. No, no soy de caña, no. Entonces, ¿le quieres mandar un desayuno a tu madre, a tu enamorado, lo que sea? Entonces, te llega una caja chulísima, un box grandote, pero con nada desechable. Uno pide como un delivery, una cosa de todo desechable, sino como una bandeja, como los tipos de la abuela, con su mantelito, con su tacita de porcelana, con su cafecito, con su mimosa, con su copita de vidrio, todo, 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 gourmet. Entonces, yo me adapto al gusto del cliente. Si a usted le gusta el pastrami, pues pastrami. Si el salmón, pues salmón. Si estamos en una onda de proteínas que comen de verdad, hay gente que come carne de desayuno, un churrasco. Y churrasco le van a desayuno. Entonces, yo estoy... O sea, que tú te adaptas. Yo te llamo y yo te digo a esta persona, mira, lo que le gusta es steak en él. Exactamente. Tú se lo preparas acorde a como quieras. Exactamente, exactamente. Y obviamente siempre hay su mangucito, su cosita. Eso no puede faltar, ¿verdad? Mira, cuando se pone rosacito, me encanta. No te acabe. Y seguimos con el... Entonces, vamos a echarle un poquito de pasas, de tropical, dulcini. 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 Yo soy fan de todo con pasa. Me encanta también el cuscús con pasa y veo almendras. O sea, que ya yo sé que yo voy a ser feliz. La almendras al final, para que se toque. Un toquecito. ¿Qué más cuento? No, háblame tú. Sígueme contando, entonces, tú trabajas, sabemos que tu mamá, Maripili, ella hace eventos. Sí. Tú trabajas, me imagino, también. Sí, gracias a Dios, tengo una puerta abierta con todo ese evento que me llegan, pero sí, sí, sí. Claro, o sea, que eso también tiene... Es doblevena de cocina y de decoracioncita. Entonces, por eso ya sabemos, señores, la caja toda elaborada. Sí, todo bien elaboradito. Cuando no me sabía amarrar bien los cordones, ya sabía hacer un megalazo para una... Para envolver. Ah, exactamente. Entonces, ¿qué seguimos haciendo aquí? No, estamos sufriendo, estamos sufriendo. Entonces, vámonos ahora a sazonar, después bajo un poquito el quebrado. Entonces, vámonos ahora a sazonar lo que va a ser el lomo de esa almuerza. ayúdame, porque estamos en televisión. Claro, yo estoy ayudando oficial. Esa es la ayudante oficial. Entonces, eh, como te digo, vamos a sazonar el lomo. Que, aquí en ese frasquito especial, yo tengo plátano maduro, coco, jengibre, menta, o sea, es tropical. El, el hipotecito del Caribe, se llama. Entonces, vamos a echarle un poquito, pocote. Oh, wow. Entonces, seguimos, como te dije, que es un lomo de hierbas, pero aparte de lo que te dije, vamos a echarle el potecito mágico, perejil, albahaca, ese tipo de cosas. Ya vemos que Gabriela tiene una serie de pócimas. Sí, pócimas. Sí, porque todo es en frasquito, frasquito de caribeño. Caribeño. Entonces, ¿este qué tiene? ¿Cuál es el perejil? Este albahaca con oregano y eso. Entonces, pero me gusta ponerlo así, porque le voy a poner mermelada de piña. Ok. Y ahora te digo el por qué, porque lo vamos a poner en algo bien chulo, que sea una combinación de... Ya veo, ya veo. ...de sabores. Entonces, ¿Eso va a crear como un crust? Ajá, glaseado, exactamente. Entonces, la cucharita no me la pusiste. Tengo la cucharita aquí, pero esta es muy, esta es muy grandecita. Vamos a ponerla así. El dominicano se la busca. Esa mermelada es natural, hecha por The Box. Y tiene trocito de piña, que eso lo hace... Y por ejemplo, Gabriela, si yo te llamo y yo quiero alguna de tus pócimas o de tu mermelada, ¿tú también? Sí, claro que sí. Claro que sí. En diferentes sitios, inclusive, yo lo distribuyo, que sí, por ejemplo, la quinoa, el cuchus, el saladita de capresa, así, que es como... Cosas to go. Próximamente yo, yo vengo para acá para un nuevo proyecto. Perfecto. Javier, ve apuntando que hay otro proyectito de The Box. Entonces, esto, le vamos a echar un poquito de vino blanco, típico, ¿verdad? Sí, gracias. Ok. Lo puedo apagar. Un poquito. Entonces, lo vamos a colocar con unos tomáticos cherry que nunca están de más y lo vamos a meter al horno. ¡Ay, guau! Eso suena bien, ¿eh? A mí me gusta el romero, pero para tipo de cosas de hornear, me gusta ponerse así, para que coja el sabor, así. Listo. ¡Guau! Entonces, esto lo vamos a pasar al horno. Tú te encargas de esto. Ok. Yo lo prendí ya y te lo llevas para allá. ¡Ay! Ok. Yo lo voy a entrar así mismo. Ok. Ajá. Bueno. Sí. Mira aquí. Vamos a hacer un... Mira aquí. Ajá. Entonces, me apagaste esto. Entonces, en el horno, ¿qué tiempo? Bueno, 350. Señor, el salmón está de una vez y a mí me gusta jugosito y rosadito. Claro. Entonces, eso en 15 minutos, eso está. ¡Ay, la cámara que me... Eso en 15 minutos, eso está. Ok. Mira, pero tú sabes. Oh, eso fue un desquiz. Ok, lo llevamos al horno. Ok, sí, yo lo prendí. Perfecto. Entonces, nos vamos con la papita, que las papitas son mini papitas, que lo venden en el supermercado, me encantan. Entonces, le echamos sal, pimienta, ¿verdad? Y un poquitico de aceite de trufa. Que mencionabas, es muy fuerte. Sí, es muy fuerte. Es un toquecito. Es muy fuerte y es caribeño. Pero caribeño... Sí, sí, sí. Entonces, tú estás rebaloso. Entonces... Eso es como que para que lo huela, para que sepan que está ahí. No, pero rinde, rinde. Como uno le eche un poquito, entonces... Porque media tapita, con tapita ahí, mira la tapita. Sí, pero mira el otro envasito. Entonces... Entonces, ¿tú quieres? Sí. Vamos a echar las papitas y también para el horno. Como les dije, sal y pimienta y ya... La gente se complica y con la sal y la pimienta... Entonces, literalmente, una tapita. Vamos a echar un chino, para que yo no se te acabe. Sí, eso yo iba a decir. Esto es televisión, aquí tú estás echando de a dos tapitas. Mira, entonces mételo al horno. Es el salmóncito que vamos a acompañar con las papitas. Entonces, nos vamos con el risotto. Y entonces, algo para mezclar, porque lo voy a saltear todo. Ok, que tú necesitas. Ok, dame un segundo. Entonces, cuando tú hagas esto, nosotros nos vamos a ir a una pausita. No, perfecto. Después de esto. Pero no podemos ir a una pausita en lo que yo voy mezclando. Mira, aquí tenemos el cuscuz y lo voy a mezclar con lo que son los camarones, las cebollitas y las pasas. Y en breve, perfecto. Cuando regresemos de la pausa, entonces Gabriela nos va a explicar cómo hizo el cuscuz y terminamos de montar los platos. Así que no se muevan, que regresamos con todas estas cosas de Dos Vox y Gabriela Escobar aquí en Cobertura Gastronómica a cuatro tiempos.